Estamos en la frontera entre Ecuador y Perú. Esa es la frontera por el sector de Guaquillas. La frontera entre Ecuador y Perú. La frontera entre Ecuador y Perú. El Pueblo de Argentina. Música 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 Estadio de regalos Ya hemos hecho todos los trámites de inmigración, ahora estamos saliendo de la frontera. A donde va? A Piura, a la derecha, gracias. La salve. 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 Estamos recorriendo las rutas peruanas Seguimos en la ciudad de Guadalajara 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 Sonido de Guadalajara Vamos arió ¡Suscríbete! Estamos en Tumbes, Perú ¡Suscríbete! 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 El Océano Pacífico Ahí vemos el Océano Pacífico Pequeñas embarcaciones Al fondo vemos unos barcos grandes Estamos en Zorritos ¡Muchas respira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La escena! ¡Vamos! Número 2 Gracias por ver el video.